¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5. Bueno gente, bienvenidos al episodio 4 de la serie de Resident Evil 5. En esta ocasión vamos a avanzar un poquito más por los laboratorios, como ya sabéis, y vamos a llegar al nivel en el que nos encontramos con Wesker y Jill. Ya sabéis que tiene a Jill, Wesker bajo su influencia, con el medallón este que la pone en el pecho, que además son, esta zona es quizá mi favorita, porque es ya cuando nos empezamos a encontrar con Wesker, sabemos sus planes, y etc. Son básicamente mi zona favorita del juego, podríamos decir. Y nada, vamos a superar este nivel, bueno y aparte unos cuantos más, por supuesto, y en breve se vendrá el final del juego. De hecho nos queda un episodio más para llegar al final de Resident Evil 5. Pero bueno, eso ya se vendrá. Y nada, de momento, poco más que deciros, gente. Os dejo abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, en mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, Resident Evil 5, episodio 4. Espero que os guste. A ver, organizar. Creo que lo tenía bien ya organizado para irme así. Así que me voy a ir así. Sí, nos vamos a ir así directamente. Vale. A punto de caramelo para irnos. Vamos a ver. Oh, aquí estamos. Donde el virus progenitor. Mira lo que estoy viendo allí arriba. Míralo, míralo. Uno por ahí, no sé si habrá más. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no. Creo que no hay nada más. Por aquí sí que creo que había cositas. ¡Ay! No puedo bajar por ahí. Me cago en Dios. No, pero espérate, que yo quiero mirar ahí abajo, coño. La virgen. Y por aquí creo que hay cosas también. Creo, ¿eh? Ya dije una vez. Mira. Pollita de escarabajo. ¿Esto qué es? Purificadores de tu puta madre. Vale, que sí. Muy bonito, muy bonito. A ver, recorramos esto un poquillo. A ver si hay algún objeto por aquí. Que nos venga bien para vender. Recordemos que hay que priorizar, en cuanto lo tenga, la magnum infinita. La Desert Eagle. ¿Para qué? Ya, ya lo veréis. Ya se vendrá el truco del trabuco para conseguir dinero bastante... Bastante easy en este juego. Para lo menos, el truco que uso yo. Yo creo que no hay un truco mejor para... Para lo que digo. ¿Dónde está la... La joya que ha caído? No me digas que ha desaparecido. Me da la risa como haya desaparecido. ¿What? ¿Dónde está la joya, tío? No está. ¿Qué coño? Si le pego un tiro... No estará en el puente que tengo que cruzar, ¿no? Igual sí. A ver. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Se va. Vamos, se evita. Ven. A ver si por aquí... Hubiese la movida que le he disparado. Ah, está aquí. Vale, vale, vale. No habrá más, ¿no? Que no esté viendo. No, no tiene pinta. Y esto... Hostia, creo que aquí van a salir los leakers. Creo que aquí van a salir los leakers. Vale, que sí. Que no me cuentes movidas. Ah, eso es leer. No lo puedes ni coger. Venga, pues vamos para adentro. Vamos para adentro. Guardando. Aquí van a salir los leakers. Con cuidado aquí, que no me acuerdo bien de lo que hay. A ver, Seba. Siempre tienes que estar en medio. A ver, está para mí. Lo siento. Está para ti. Cheique, cheique. Cheique. Está para ti, Seba. Venga, va. Píllala. Mira, aquí hay un documento. Pa, 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 pa. Vale, que sí. Examinar. No hay nada útil. Granada incendiaria. Dámela, que me viene bien. Encender. ¿Para qué era esto? Ah, creo que salen movidas de umbrela nada más. Leer documento. Pa, 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 pa. La historia de este Resident es muy interesante, porque te conectan muchos eventos del 1 y demás. El tema de Spencer, el tema de Wesker. ¡Hostias! ¿Quién está ahí? Los chupadores. Esos, esos mismos. Esos mismos están aquí. Lo que pasa es que aquí son más fuertes, los oputas. Aquí son duros, pero de vamos, de pelotas. Píllate eso. Anda, Seba. A ver. Voy a recargar. Y te voy a dar estas balas. Para ti, Seba. Vale, pues así. Vamos por aquí. Oh. Mira, ahí tienen la planta preparándola para extraerle el virus progenitor. Y sus muertos. Sus muertos en bicicleta, ¿sabes? Sí. Estas son las instalaciones de tu prima, la del pueblo. Mira, estos cartuchos son para mí. Seba, ¿dónde vas tan rápido? ¿Ya me los ibas a quitar? Qué choriza, chaval. Encender. Madre mía. Monitor gamer, ¿eh? A ver cómo vamos despacio. Es que Seba tiene más espacio, tío. A mí me queda un hueco, pero bueno. Yo creo que me sirve. Me puede servir. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Todo arañado. Todo lleno de changre con tomate. Van a salir los leakers. Van a salir los leakers. Ilusión. Vale. Esto para mí. Ya no tengo espacio. Así que bueno. Es lo que hay, supongo. Ay, que lo giro yo. Cállate. Vamos, vamos, vamos. Abre ahí una pata en la boca. Macarena bendita. Han sido descuartizados por animales. Bueno, animales... Animales exactamente no. Precisamente animales no son. Mírales, hijo puta. Qué bueno, ¿eh? Ya se les oye. Cuidado, he visto algo. Lo sé. Lo sé, Seba. Lo sé. No hace falta ni que me avises. Eso ya me lo conozco yo. Mira, pues sí que hay animales, sí. Sí que hay vicio aquí. La cabra, montesa. Nada. Otra cabra. Una planta que se la voy a dar a Seba. Ven, Seba, ven. Ven, píllate eso, anda. Mira, otra cabra. Joder, ¿son dos cabras o qué? Ah, hay un perrete ahí. Y aquí tenemos la super rata. Que fíjate qué ratas más enormes, tío. Ay. Ay. Y no le doy. Ay. Y diréis, ¿por qué has matado a las ratas? Yo qué sé. No lo sé. Se me ha cruzado. Espérate. Toma, anda. De nada. Yo me he hecho prosciere. Oh. Cuidado. Que se viene. Ahí va. Ahí, ahí. Corre. Corre. Ah, ya está muerto. No, no está muerto. Ahora sí. Y eso te da un logro. Así que de puta madre. Oh, oh. Corre. Corre. Joder, tío. Para apuñalarle. Dispárale. Ahora. Ahí. Muertísimo. Recárgate esto. Dame el corazón. Y hay que avanzar. Hay que avanzar, tío. Es que me da miedo porque en la siguiente salen un huevo de estos cabrones, ¿eh? Salen un cojón y medio. Pero en los leakers está la clave del dinero. Venga, va. Cuanto antes nos metamos, mejor. Ahí, ahí. Abre. Darme cartuchos. Eso sí que lo necesito ahora mismo. Unos cartuchitos buenos. Dinero. Dinero, no, hombre. Dinero, no. Cartucho. A ver, Sheba. Píllate eso. Para combinarlo. ¡Hostia! No me acordaba de... De aquí que había. Oh, oh. El AK, tío. El AK. Es verdad. A ver. ¡Hostia! Toma esto un segundo. Dame esto. Voy a recargar la pistola. Te devuelvo las balas. Y... Dame el AK, por si acaso. Tengo 30 balas. Va a estar... Va a estar justa la cosa, ¿eh? Pero bueno. Vámonos, vámonos. Nada por ahí. Y en las cajas estas no hay nada tampoco. Aquí hay munición que... Píllala tú, Sheba. Vamos para arriba, a ver. Queda poco para llegar a mi momento favorito del juego. Queda poquito, ¿eh? No te creas que queda mucho. Para ver a mi waifu. Vamos, dale. Vamos para adentro. Aquí es donde van a salir 200. ¿Qué hago? ¿Los mato? ¿O me voy? No sé qué debería hacer. Aunque van a venir después. Me da lo mismo. Voy a ir así despacito. Y cuando vengan en masa... Pues ya los asesinamos a todos. O lo intentamos por lo menos. Vamos, Sheba, vente. Corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Ahí. ¡Hostias! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, pulsa el botonaco! Vale, ahora lo que tarde en venir y en lo que vienen estos... Pues aprovecho. ¡Coño! A ver, que vienen. Vale. ¡Corre! Es que vienen un huevo, tío. Me gustaría cargármelo. ¡Mierda! ¡Corre! 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 Vale. Bien, de momento bien. Vienen más. Voy a refer esto a ver. No me da cartuchos, tío. Mira, hay cartuchos aquí. ¡Píllalos! Vale. Estoy concentrado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Seba, cúbreme! ¡Por tus muertos! ¡Ay, all you want! ¡Dice! A ver, pilla, pilla, pilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! Vale, thanks. A ver, a ver, a ver, espérate. Estoy concentrado, ¿eh? Voy a darles así. A rifle. Corre, recarga. Seba. Tienes que demostrar la mejor puntería que nunca. Mierda, una bala. Vale. Déjame pasar, déjame pasar. No, eso no lo quería yo. Eso tampoco. Bueno. No, pero Seba, no. ¡Oh, lo ha esquivado el hijo puta! Me sirve para esta mierda. ¿Lo puedo apuñalar o está muerto? Vale, está muerto. Dame el corazón. Vale, muertos todos, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. A ver. Vamos a hacer aquí repartimiento. Recárgate esto. Dame esto, Seba. Vale. Hay más por ahí, ¿eh? Todavía no están muertos todos. A ver, ¿cómo vamos esto? Jodido, ¿eh? Voy a recargar la escopeta. Y voy a asomarme aquí por si me he dejado algo antes de irme. Que seguramente quede algún cabrón. Mira, están ahí atascados. Aquí quedan unos cuantos, pero atascados. Thank you. ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Apuñálalo! ¡Ay! Por lo menos me quito uno de en medio. Dame estos cartuchos. ¿Muerto? Muertísimo. Bien. Se ha acabado la música, con lo cual... Eso es buena señal. ¿Por aquí, por las celdas de estos cabrones había algo? Yo creo que no, ¿eh? Estoy examinándolas por examinarlas, pero yo creo que no había nada. Nos podemos ir. Vámonos, Sheba. Venga. Nos piramos. Nos piramos. A ver cómo llevamos el inventario. Mira, te voy a dar estas balas, porque si no vas a empezar a gastar de la metralleta, aún así son cinco balas, que ya ves tú lo que le van a durar. Pero bueno, venga, vámonos para abajo. Vamos avanzando, poco a poco. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Vale. Zona nueva. Oh, creo que sé lo que va a salir. Pilla. Píllate eso. Píllate esa munición. Dame estos cartuchos a mí. Oh, mierda, tío. Me tenía que haber traído la Magnum. Me tenía que haber traído la Magnum, colega. Va a salir vos, ¿eh? Dame esa munición. Se va. ¿Te pinchas o qué? Yo creo que se pincha. Mira, cómo tiene esto repartido. ¿Tú lo ves normal? ¿Cuándo lo podría juntar en uno? En fin. Vale. Sin Magnum. Y se viene. ¿Se guarda? Se viene. Se viene el cabronazo este. Se guarda. Punto de control. Vale. Espérate. Espérate, espérate. Un segundo. Un momentito. Es que si no, con este tío vamos a flipar, ¿sabes? Continuar. Vale. Iniciar. Y ahora aquí voy a organizar esto. Vamos a venderle todo lo que pueda. Ahí. ¿Algo más? Cuatro de estos. Vale. Así de momento. Ahora voy a guardar este rifle y me voy a llevar mi querida Magnum. Y aparte me debería de llevar... Vale. Le voy a dejar estas balas a Sheva. Me voy a retirar esto y me voy a llevar la Magnum. O sea, la Magnum. La munición. Vale. Chris. Yo creo que con esas balas... Aunque realmente voy a recargarla. Vale. Y le voy a dar más balas a Sheva. Ahí, ahí. Yo creo que así me sirve. Incluso le podría dar a Sheva un spray. Sí. Yo creo que sí. Lo voy a hacer así. Ahora. Vamos a recargar esto. Vamos a recargar esto así. Vale. Y voy a ver si le mejoro la potencia ahora a la Magnum. Ahora me vende un AK, pero no me interesa. Vamos a ver. Mejorar la potencia. Otra más. Ahí. Me sirve. Total perforación. Venga, va. También. Vale. Yo creo que así. Así porque nos va a salir el cangrejo. Y cuidado con el cangrejo, eh. Cuidado con el cangrejito, malón. Que es un hijoputa. Ah, mira. Y vuelvo a estar aquí. ¿Puedo volver a coger munición? ¡Ay, qué chetao! Dame esta granada. Pilla munición. No puedo coger... Bueno. Sheva no puede coger más. Pero píllate esas balas. Esas balas se van a quedar ahí. No puedo hacer nada. No... Imposible. Bueno, pues así. Vámonos. A enfrentarnos de una. Otra vez va a salir esta mierda. Cuidado, eh. Cuidado con el cangrejo. Vamos. Y se viene combate. Vale. Ahora os leo a todos, chicos. Darme un momento. Que me centre en este hijo de puta. Tío. A ver, abre la boca. Anda. Abre la boca. A ver. Qué hostia. No pasa nada. Abre la boca, cabrón. Abre. Joder. Me cuesta, eh. A ver, abre. Venga. Joder. Impresionante. No. Fuck. Ahí. Ahora. Ahora hay que meterle una granada adentro. Corre, corre. Corre. Toma. Pilla esto. Está muy rico. Ahí. Eso la ha picado. Ahí. Me carga, corre. Corre. Corre, Chris. Le va a dar. Le va a dar. Le va a dar a Sheva. Bueno, no pasa nada. A ver, Sheva, ven. Mira, aquí hay otra granada. Espérate, dámela, dámela. Dámela, dámela. A ver. Asómate. Asómame el cerebrito. ¿Qué pasa? ¿Se queda? No, no se queda todavía incapacitado. ¡Hala! ¡Qué desgraciado! Cuidado que viene. Ah, va a tirar capullos. Me carga. Va a tirar mosquitos de estos asquerosos. Vale. Por lo menos. Bueno, Sheva, si te encargas tú de los mosquitos, te encargo yo de él. Fuck. Teo, pero ¿cómo se mueve así el desgraciado? La concha de su prima me va a dar. Medio. No pasa nada. No hay problema. ¿Dónde está? Pero, tío, ¿por qué te ponen ahí ese punto que parece que es vulnerable y no le das? Ahora, ahora, ahora. Oh, fuck. Corre, corre. Vamos. Granadato. Ahí está. ¡Bum! Vale. Y ahora sí que se le ve bien el cerebelo. Apunta a esa cosa, dice. ¡Uepa! Vale. Apunta ahí. Tenía que haber guardado la munición de la Magnum, pero bueno. Sheva, ven. Pilla eso, por si acaso. Hay algo más por aquí. Hay más cartuchos aquí. Voy a pillar. Se carga. ¡Hala, qué hostia! ¡Dios mío! Pero, ¿cómo se mueve este pavo? ¡Oh, oh! A ver. A ver si le dejo otra vez y le puedo lanzar otra granada por la boca. Recarga, corre. ¿Va a atacar? ¿Qué va a hacer? No, en el momento no. ¡Toma, hostia! O sea, que a veces que te pone lo de esquivar y hay veces que no. ¿Dónde va, el hijo puta? A saltar. A ver. Desde aquí le puedo dar. ¡Uf! Mucha concentración, ¿eh? Demasiado. Vale. ¿Muerto? O va a abrir la boca. ¿Qué va a hacer? Muerto. A tomar por culo. ¡Y sí! Y he pasado el nivel, si no me equivoco. Efectivamente. ¡Bien! Y una S. ¡Toma! U8. Ese es el cangrejo, el U8. ¡Venga, va! Continuemos, pues. A ver, organicemos. Eh... Mira, voy a hacer una cosa. Capacidad. Ahí, para que me la recargue. He gastado un poco, pero bueno, vamos a retirarla. ¿Vale? Voy a darle a Sheba esto. Bueno, voy a darle a Sheba esto y voy a hacer así. Y te voy a retirar un paquete entero, porque es que gasta como una loca, ¿sabes? Voy a recargar la pistola. Voy a recargar la escopeta. Me voy a llevar el rifle. ¡Dámelo! Dale unas balitas a Chris. Vamos a recargar el rifle. Retiramos esto. Retiramos esto. Vale. Y a Sheba le voy a quitar esta mezcla. De momento. La voy a guardar por si más adelante hace falta. Y... Pues con esto y un bizcocho podemos seguir. Vamos allá. A ver qué tal. Sí. Hombre, ¿a qué la va a enviar? Si no, Chris. Tienes unas cosas también. A ver si hay algo aquí. Por curiosidad. No sé si habrá más municiones aquí o algo. Yo creo que no, ¿eh? No. Esto te lo dejan vacío, porque si no... Te llenaría esas municiones. Vámonos, vámonos. Vámonos, Sheba. Let's go. Mada fracas. Mira. Mira quién está aquí. Mi waifu. Mi querida waifu. ¡Ay! Mi Jill. Ya queda menos para verla. Vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, Sheba. Por favores. Venga, para adentro. A ver. Ojo, que aquí quiero que salen Lickers otra vez. Vamos, Evita. Estamos cerca ya del final. Nos quedan cinco niveles. ¡Hostia! ¡Vamos! A ver. A ver, ¿cómo repartimos esto? Esto es para mí. La granada para mí. La munición para mí. Y esta para ti, venga. Si, total, yo voy más armado que ella. Vamos. Me tengo que hacer lo de los emblemas. Pero eso ya me lo haré tranquilamente fuera de cámaras. Bueno, es verdad, tío. Es verdad, tío. ¡Ata! ¡Uy! A ver la cabecita. Toma. ¡Qué cabrones! Vale, uno menos. A ver. Cabecita loca. Bien. Uy, qué hijo de puta. Espérate. ¿Hay algo por aquí? ¿Munición? No. Vamos a sacar esto. Para darle un tirito de gracia. A ver si se quiere asomar el hijo puta. ¿Dónde está? Mírale, le veo. Toma. Toma. Por lo menos. A ver. Nada por aquí. Seba, pilla tú esto. Recarga esto. ¡Eh! Ya me ha quitado los cartuchos. ¡La tía! Ahí. Y ahí. Recarga. ¿Me los ha dado los cartuchos? Sí, me los ha dado. Vale. Por lo menos ha aportado. Nada por ahí. Vale, esa pillala tú si quieres la de pistola. Porque total. A ver. ¡Hostia! Dame. Dame. Pilla. Ahí. Cúbrete, cúbrete aquí. A ver, déjale que dispare. Espera, lo hago así. Y le disparo yo. ¿Quién sigue? A ver, ¿alguien se asoma? ¿Algún valiente? No se asoman. Qué cabrones. Cuidado, Matatui. Vale. Hostia. Es que viene un huevo. ¡Hala! ¡Hala! Oh, no está bien aprovechada esa granada, eh. No me siento orgulloso de cómo la he gastado. A ver, a ver. ¿Quién ha disparado eso? ¿Han sido ellos? Qué cabrones, chaval. ¡Uh! ¡Uh! Ven, 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 ven. Que me cubro. Espérate. Espérate. Que desde aquí les puedo dar. ¡Oh! ¡Qué mal! Vale. Nice shot. ¡Oh, tío! El carga ahí. A ver. Mata a Tui. Lo voy a matar así. Me cago antes. Hijo puta. Sí, sí. Cúbrete ahí, que no se te ve. Cúbrete ahí, que no se te ve, majo. A ver, Sheba, ven. Píllate eso. Píllate estas balas. Esta es para mí. Esto vamos a pillarlo. A ver, que mire bien así un poquito. No veo nada. Dame esto. Me imagino que será por la puerta. ¿Y aquí qué hay? Ah, aquí no había nada. ¡Hostias! ¡Machachuy! A ver, salta. ¡Oh, oh! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Sheba, dale tú! ¡Dale, corre! ¡Oh! No sé cómo hacerle el combo, tío. A veces que me sale muy bien y a veces que no me sale. No tengo balas de pistola, eh. Se las he dado todas a ella. ¡Hostias! Dos plantas rojas. ¡Qué casualidad, tronco! A ver. Espérate. No, espérate. Espérate. Dale, es tu momento a Sheba. Vamos a pedirle estas balas un momento. Voy a recargar. Ahora se las doy. A ver. Joder, es que voy... ¡Madre! Pero, ¿dónde vas sin balas, Sheba? Es que, fíjate. ¿Cómo hago yo esto? Dame, dame esto, anda. Y píllate una planta. La otra la voy a dejar, porque es que si no... ¿No había por aquí un emblema de estos? Nada, los emblemas ya me los haré tranquilamente. Tampoco es que me corran prisa. Sinceramente. No me corren mucha prisa. ¡Mírala! ¿Tú te crees que es normal? A ver. Venga. Que tú puedes. Venga, para adentro. Hostia, tienen que salir también las cucarachas. Estas, las... Las que tienen el punto débil en todo el centro. Píllate eso. Tienen que salir esas también. ¡Ay, Matatui! A ver, Matatui, la cabecita. ¿Dónde vas? Toma. Flipao. Toma. ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Sal! ¡Mierda! Ahí. Vale. Uno menos. Un huevo de cartuchos, ¿eh? Píllate esto. Equípate el rifle otra vez. A ver. Mira ese, como se asoma. ¡Asómate al balcón, bella moza! ¡Toma! Vale, ¿ya? ¿Alguno más? No parece, ¿no? Vale. A ver. Píllate eso. Y píllate eso. Si es que total... Voy a equiparme la escopeta un rato. Y voy a ir a los Rambo. Vamos a ir a los Rambo. A ver. ¿Esto qué es? Dame y dame. Fíjate si llevo cartuchos, tío. Es que es impresionante. A ver, Matakui. ¡Toma! Lo he hecho sin querer, ¿eh? Prometo. Yo lo he hecho sin querer. Vale. Estoy gastando escopeta a lo loco. Porque es que ahora mismo realmente... Es que me suda las narices. No puedes coger más munición. Esta para mí. Esta sería para Sheba, pero va a tope. A ver qué tenemos aquí. Dinerito. Vamos a pillar un poquito más. Vamos a ver. Píllate esa munición, Sheba. Píllate esa también. Esto para mí. A ver. Cámbiame esto por esto un segundo. Que recargue. ¡Ah! La tengo recarga ya. Es verdad. Cambiar. Así. Gracias por la ayuda. Vale. Nos podemos ir. Vamos, Sheba. Hay que avanzar. Vamos a llegar al final. Yo creo que sí. Yo creo que en este stream... No lo pasamos, el juego. Saltamos vídeos. Es que si no, tío... Ah, mira. Mira dónde estamos. ¿Veis el mapa? ¿Veis el mapa? Creo que es esta zona. ¿O es la siguiente? No lo sé. Ahora confirmaremos. A ver, Sheba. ¿Cómo hacemos esto? Tienes una planta roja... Y vendría bien que cogieras esta verde, tía. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Voy a hacer una cosa. Descartamos. ¿Lo deja en el suelo o lo tira? Gracias. Ah, lo tira del todo, tío. Bueno, cógete eso, anda. Hostia, que lo tira, tío. No lo sabía. Vale, vamos a irnos así. Así vamos equilibrados. Creo que es aquí donde digo yo. Sí, es esta zona. Aquí es donde hay que hacer el truco para conseguir un montón de dinero muy rápido. Pero diréis, coño, pues hazlo. No. Para eso hace falta tener por lo menos una mano infinita para poder aprovecharlo. Si no tienes la mano infinita, no merece la pena. Oh, fuck. Gracias. Muchísimas gracias. Allá va. Ahí, ahí. Mierda. Joder. Y un macho de prusere y un macho de prusere. Coño, muérete, cabrón. Venga, recarga. Madre mía, como gasta. Es que como gasta la tía. Es que como gasta munición. Vale. Y esto para mí, mismamente. Bueno, no. Vamos a darle a Sheba. Ahí, para ti. Que los disfrutes con salud. Es este pasillo, el del truco. Aquí vienes con la mano, matas leaker, matas leaker, pillas corazones. Y una vez los hayas eliminado a todos, antes de salir por la puerta que hay al final, cargas punto de control. Repites la acción. Y así. Es la mejor manera de conseguir dinero en este juego. Dios mío. Vale, por lo menos ha muerto. ¿Viene por detrás? No. Thanks. Corre. Corre. Ah, está muerto. Bueno. Mejor. Vámonos. Ah, que vienen más. Y por detrás vienen, ¿a que sí? Seguro. Ah, no. Me creía que sí. ¡Hostia! Todo el ejército. Cuidado, cuidado. Que viene todo el ejército. ¡Recarga, corre! Fuck. ¡Fuck! Joder. Los leakers estos mamadísimos, tío. Que van al gimnasio, eh. No. Olvídate. Joder, chaval. Es que flipas. Todos los cartuchos que tenía se van a ir aquí. A ver, paso, paso. ¿Muertos? Sí. Menos mal. A ver, recargo esto. Eh, estas balas se las voy a dar a Sheva porque si no va a empezar a desrochar y... Tío, he tirado un paquete entero de balas de... Bueno, ¿qué le vamos a hacer, oye? Mira, llegas hasta aquí. Y en vez de salir por aquí, haces, pum, sales, cargas partida, vuelves a matarlos. Repites, consigues corazones. Y así todo el rato. ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va la Sheva? ¿A dónde coño va? ¡Mírala! ¿Dónde va? A ver si coge algún objeto. Espérate. Me pregunto a dónde cojones va. ¿Se va? ¿Qué cojones está haciendo? ¿En serio? ¿Ha vuelto para eso? Buah, hasta que llega ahora. ¡Vamos, Sheva! Dios mío, ¿para eso te das la vuelta? Que le apetecía darse un garbeo, ¿sabes? Ha dicho, me voy a dar un pingüi. Me cago en Dios. ¿Tú te crees que es normal? ¡Ay! ¡Venga! Te has tomado tu tiempo, ¿eh? Esto es lo de código Verónica. Te ponen ahí... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Qué ilusión me hace! ¡Uf! Voy a pillar uno para mí. Y píllate tu otro, Sheva. Vale. ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Qué pereza me está dando! ¡Mira este! ¿Qué hace? ¡Que sí! ¡Ukule! ¡Mata tui! ¡Flipao! ¡A ver! Pues mira, me los voy a cargar antes de bajarme a la cinta transportadora esta. Que si los mato desde aquí, ¿no? Yo creo que mejor. ¿Dónde están? Mira. ¡Mata tui número uno! ¡Ahí va! Hay unos cuantos, ¿eh? ¡Joder! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vale? 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 ¿Recarga? Prefiero cargármelos así, la verdad. Mira este qué puntería tiene. ¿A ti qué te crees? Que no te veo, flipao. ¿Ya está? Creo que ya está. Bueno, hay uno por ahí, pero es que no le veo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás escondido? ¡Cabronazo! ¡Toma! ¿Dónde está? No le veo, tío. ¡Ah! Te escondes ahí, entre barriles, desgraciado. Vale, vamos para abajo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dame esto, que me viene... ¡Oh! Píllate esa planta, Sheba. Las gasta que te cagas. Pero prefiero que lleve ya las curaciones. A ver cómo vamos de munición de pistola. Píllalo tú, Sheba, también. Vale, vámonos. Esto también es para Sheba. Píllatelo. Que realmente la llevo con una ametralladora cuando prácticamente le he hito las balas a ella. Pero yo qué sé. ¿Y me están disparando? No, no, me había aparecido. Vamos para abajo. Por aquí se puede avanzar. Pero no se puede subir ahí, por lo que estoy viendo. Bueno, pero aquí hay un huevo de esto. Esto es para mí. Esto cógelo tú misma. Y estas me las cojo yo, ¿vale? ¡Adiós! Hostias. Ven, 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 ven. Corre, corre. Corre, corre. Píllate eso. A ver, ¿dónde está el Matatui? Matatui. Ven, que te voy a dar un besito en la frente. ¿Dónde está? Bueno, ya le veremos. A ver, rompelo. Ahí. Vamos para acá. Dinerito fresco. Esto. Parece que tendremos que ir por aquí. No me digas. Bueno, pero aquí vas por medio y tampoco tiene mucha dificultad. Así que, ahora cuanto pase la caja, paso yo. Y hago así y ya estoy a salvo. Ole. Esto lo puedo parar. ¿Para qué era parar esto? Pues sinceramente, no me acuerdo. Pero lo voy a parar, por si acaso. A ver. ¡Eh! Chaval. La mano más rápida del oeste. ¿Está vivo? ¡Muere, cabrón, muere! Técnica del Brian. Eh, a ver. Pues la voy a coger yo. ¡Ah, la ha cogido la Seba! ¡Joder, chaval! ¿Has visto cómo mete la mano la tía? ¡Qué fuerte! ¿Dónde está el Matatui? ¿Dónde está el Matatui? ¡Ah, mira! Vale, uno menos. ¿Alguno más? No parece. Mejor. Mira, esa planta la deberías haber cogido ya, Seba. Con lo rápida que eres para coger esto. Vale. Vamos para abajo. ¡Hostias! Que me explotan los bidones en el punto de mira. ¡Hostia, Matatui! ¡Ay! Y aquel... Y aquel... Te mato ya. Así. A ver, a ver. ¡Que vienen, que vienen! ¡Oh! ¡Qué mal! Espérate, espérate. Ven, 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 ven. Es que se va, es que a ver Es que a ver ¿A quién se le ocurre? Oh, oh, cuidado Tremenda hostia La concha de tu vieja La concha de tu vieja Joder Teo ¿Qué cojones? Muy bien, esa puntería ¡Ay! Hombre, flipao Eres un flipao, no me deja nada ¡Qué buitre! ¿Dónde está la ceba? Es independiente, eh, pero totalmente, chaval Joder Dale las granadas que tiene en el pecho, coño Mírale Bueno Pues no le he dado las granadas, directamente le he matado A ese sí, a ese sí le he pillado bien, vaya Ala, se acabó la música Oh, que descanso, tío Vamos, vamos Subite pa' acá Y ahora, ahí Ahí está Muy bien Esto lo he accionado ya Ahí Bien Vamos a ver Por aquí creo que había otro arma, eh Me parece que aquí habría otro arma O no O es mi... Sí, aquí hay otro arma Aquí Míralo ¡Hostia, qué guapa! Guapísima Dámela A ver Oh Este tipo de rifles Así rollo M4s y demás ¡Buf! Me encantan, tío Aquí tenemos movidas Rompelas Eh... ¿Cómo vamos de municiones? La voy a pillar yo, Seba Lo siento, tía Lo siento, tía Pero es que vas a tope de pistola Así uso un rato la pistola yo también, ¿sabes? Esto es un documento que, bueno Lo podemos leer Tatatatatatata Vale Me alegro A ver ¿Aquí había que activar esto? Creo que sí, ¿verdad? Mmm Había que activar la electricidad Es cierto Claro, que hasta que no la activen No puedes pasar por aquí Estos son zombies Que algunos tienen objetos Pero creo que son los que se mueven Y hasta que no actives la electricidad Y muevas esto No puedes hacer nada Tienen tesoros Más que objetos, tienen tesoros Y creo que me va a salir la primera bicha Así que... Vamos recargando Que se viene Que esta te puede hacer un insta kill, ¿eh? Esta te pilla bien Y hasta luego, Lucas Y dile adiós a la vida Básicamente A ver, por aquí no había nada Por aquí no había nada Nada, nada, nada Mira, munición Esta la voy a coger yo, fíjate Si Seba me la deja, la cojo yo ¡Ah, no puedo! ¡Hostia! Que voy petado de todo, tío A ver, ¿cómo hacemos esto? Cógela, Seba Sí, total Si yo soy más de escopeta Que de metralladora La verdad Misiles Pues tú, ¿qué crees? ¿Para qué crees que los quieren? Hombre, para... Desde luego, para... Hacer cosas bonitas No Dame dinero Esta munición La voy a coger yo A ver Es que voy con muchas cosas En brazos, tío Píllate esta, anda Píllate eso Bueno, píllate eso Que es para los dos, realmente Y esta planta... Ah, bueno, se la puedo dar a Seba Se la voy a dar ¿Qué haces tú con una granada, Seba? Me pregunto yo ¿Por qué tienes una granada? Eh, de todas formas Es que fíjate Llevo el inventario Hasta arriba Bueno, pues nada Subimos ¿Subimos o bajamos? Creo que subimos, ¿verdad? Ah, no Que esto es para activar la electricidad Simplemente No sé por qué pensaba Que era un ascensor Estoy gilipollas, tío Jejeje Ya están gritando Va a salir la primera por aquí Mira el huevo de arriba Abiertísimo ¡Ay! Qué miedo me ha dado ¡Hola! ¡Chata! ¡Hala! Una menos Bien 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 Y esta te da los corazones Ah, no Esta te da los naranjas Los blancos Creo que solo hay uno Y están en el enfrentamiento Contra Wesker y Jill Cierto Cierto es ¿Ves? Hay detalles Pues que no me acuerdo La verdad Se me olvidan Se me van de la olla Ahí Vamos, vamos A ver Pasamos Pasamos para aquí Rápidamente Mira ese zombie Cómo se chumasca Creo que alguno de estos Tienen objetos Me suena a mí Un montón ¿Ves? Yo me he hecho A ver Tú no tienes Bueno Se lo iba a agradecer Pero no Creo que había como dos Dos collares de estos Mira, ¿ves? Yo me he hecho Prusierier Creo que ya no hay más Así que ahora Esquivar Venimos por aquí Corre 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 Ahí Y ahora No sé si lo puedo Desactivar Para Sheva O bueno No hace falta Por lo menos Viene para aquí Dame Y dame Vale ¿Cuánto le queda A este nivel, tío? Es que quiero liberar espacio Quiero liberar espacio Que voy petaísimo, chaval Petaísimo voy Vamos, Eva Vente Venite, venite Andate, andate Ahí Ay El proyecto Cove Verónica Es un éxito Nacen los gemelos As for No me he fijado En el año Pero Pero eso Hostias Esto Oh Creo que sé Lo que me va a salir aquí Creo que lo sé Píllate eso A ver Esto para mí Oh Granadas incendiarias Tío Voy a descartar Estas balas Tristemente Dame estas granadas Píllate Píllate Estas balas Y esa munición De pistola Pues se va a tener Que quedar ahí No me queda más remedio Estoy por salir Y organizar inventario Porque viene Euroboros Vamos a Vamos a organizar Un poco Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Que si no Luego Lo vamos a apagar Vamos 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 a ver Organicemos Esto fuera Esto fuera Voy a guardar Estas balas Y estoy incluso Por guardar El rifle Y la ametralladora Porque Va a salir Va a salir Euroboros Tío ¿Puedo equipar Estas granadas? Si Vamos a retirar Estas Que son explosivas Voy a ir Voy a ir así A Sheva Le voy a dejar esto Aunque quizás A ver Como cuánta potencia Tiene 80 Y cuánta tiene este Tiene 80 también Y sin mejorar Estoy por darle este A Sheva Voy a darle ese Y voy a retirarle este Se lo vamos a mejorar Un poquito Aprovechemos Ahí 120 Para que vaya bien De potencia Vamos a vender Tesoritos Vale No tengo mucho más Tengo esto Y tengo 5 de estos Ahí Vale Y A ver No Espérate ¿Puedo mejorar El lanzagranadas? Creo que no ¿Verdad? No El lanzagranadas No se puede No Voy a mejorar La escopeta Yo creo Voy a mejorar Un poco de potencia Así A 400 Está bien Vale Mmm Voy a ponerle Para algún cartucho más Así De momento Vale Pues así nos vamos a ir Esto lo voy a poner aquí Y así nos vamos a pirar Aquí me venderá La ametralladora nueva Mírala A punto De caramelo Vámonos Y ahora que habrá Más munición Otra vez Ahora voy a coger Más granadas De estas Vamos Vamos Listos para enfrentarnos A uroboros A ver Munición del rifle La voy a coger Esto lo voy a coger Esto para Sheba Y esto para mí Y ahora Esto se lo ponemos A esto Así muy bien Vale Tiene Sheba Espacio No hay una planta Por aquí Ha cogido munición ¿De dónde? Várgame Pues que ojo Tiene esta mujer Venga va Al lío Al lío Que se viene Se viene El uroboros Aquí entran No sé ¿Quién hay por ahí? No sé si estaba Estela O está el tío este Que se convierte En uroboros Creo que está directamente El tío uroboros Vale Que sí No me cuentes tu vida Ven, ven Sheba Ven Ven Déjale Déjale que venga Ahí Eso le pica Es fuego El fuego le duele El fuego le duele A ver Hostia Había que coger El lanzallamas Este es verdad Oh Vale Ven, ven, ven Ven, Sheba Ven ¿Qué tenemos aquí? Munición Y munición Le voy a dar las balas A Sheba Que las usará más Ven, ven Sheba Ven Ven Que tenemos aquí Otro barril Ven Déjale Déjale que venga Vamos a aprovechar Todos los Vamos a aprovechar Todos los barriles Que haya Lo primero Luego ya Hostia Sheba No lo puede coger Eso Yo puedo coger esto Voy a gastar Granadas También Hostias Estas son de impacto Ovnio El lanzallamas Tío Voy a gastar Unas granadas Aquí Ese es su punto débil Ahora hay que concentrar El fuego ahí Espera Espera Vale Vale Ven Ven, 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 Seba Ven Ven ¿Viene? ¿Dónde está? Hostia Es que aparece aquí Espera, 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 espera Espera A ver A ver, déjale que se acerque un pelín No sé si le he dado No tengo ni idea de si le he dado o no Vale, va a aparecer ahí Pues vente para acá Que voy a coger el lanzallamas Vamos a chumascarle A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjale, déjale que venga Muere, cabrón No le estoy dando Ahí, ahí, ahí Quémate, desgraciado Quémate Vale ¿Dónde va a aparecer? Aquí, al otro lado Ahí corre No te tengo miedo Hijo de puta Ahí, ahí, ahí Churrázcate Mierda Corre Ponlo ahí que se llene Tírale otra de estas Otra más El punto débil Ahí Mierda ¿Qué armas llevo? He dejado el rifle, ¿verdad? Creo que sí Oh, cómo me la ha esquivado El hijo Puta Cómo me la ha esquivado Aquí había granadas O algo Cartuchos Bueno, dámelos Son 20 cartuchos A ver Que se vaya llenando eso Mientras Ahora a ver si le puedo disparar ahí Me queda una granada Ahí Por lo menos Es duro, ¿eh? Es duro de pelota Chaval Y estoy concentradísimo ¿Esto se ha cargado ya? ¿Se ha cargado ya? Ah, de puta madre ¿Dónde está? No le veo Vale Vamos a por él Quémate, cerdo Espérate un poco Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vas a aparecer? Ah, detrás mía, ¿verdad? Porque eres un cagón Ahí, ahí Es duro, ¿eh? Es que es muy duro El cabrón Vale Corre Vamos a poner esto aquí ¡Hostia! Yumachi Prusier Toma, hostia Venga ahí Espérate ¿No habrá por aquí Más municiones O algo? Granadas O yo que sé ¿Esto qué? Munición de la ametralladora Eh, un spray Píllalo, Seba Píllalo ¡Oh, Dios mío! Está detrás ¡Hala, qué hostia! Mierda Dios, tío Qué duro es No se ha cargado aquello todavía Me imagino ¡Hostias! Cuántas cosas Mira, Seba ha cogido Yo no sé dónde cojones Ha cogido Una granada ¡Oh, no! ¡Fuck! Cámbiamelo por esto Madre mía No quiere morir Este pavo, eh Ven, corre, ven Vamos a poner Lanzallamas A ver si puedo Cogerlo ya Ahora os leo a todos Chicos Un segundito Vale, ya lo puedo coger Y va a aparecer Justo aquí El desgraciado No veo ¿Dónde estoy? Ahí Cabrón, muérete Es increíble Lo duro que es, eh ¡Hala! Pero qué cojones Ayúdame Ahora me ataco otra vez Verás Voy a morir Como me ataco otra vez Creo que me mata ¡Corre, sal de aquí! Sal, 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 sal ¡Fuck! No tenemos curas No De ningún tipo Hay curas de ningún tipo Mierda, tío Mierda Debería haber cogido la mano Para darle a los puntos débiles ¡No! Me mató Creo que me ha matado, eh ¡Ah, no! Todavía no Todavía aguanto, cabrón ¡Oh, fuck! ¿Qué está haciendo? Ahora sí que me ha matado ¡Oh, Dios mío, chaval! ¡Qué duro es este hijo de puta! ¡Qué cabrón! A ver, Seba A ver, Seba Te voy a retirar unas balas Te voy a dar esto No, a Chris no Dáselo a Seba, coño Hacemos así Lo combinamos Me voy a pillar la Magnum Básicamente Porque así le puedo dar unos tiritos En el punto débil Voy a llevarme más granadas Estas son explosivas Voy a dejar la pistola Sí, voy a dejar la pistola Un segundo ¿Y por qué? Porque me voy a llevar Granadas explosivas Así Vale, Seba le hemos dado esa cura Más el spray que hay allí Yo creo que nos llegará Así que lo... Creo que me va a ir así, eh Tengo siete balas de Magnum Que las gastaremos en los puntos débiles Y ya Y ya Me voy a llevar esta mina también ¿Qué me ven de nuevo? ¿Qué me ven de nuevo? ¡Ah! Las cargas incendiarias Vale Así me voy No nos queda otra Corre, corre, corre Ahí Vale A ver ¡Hostia! ¡Hijo puta, eh! Ahí Vale, vale Que sí Que sí, que sí A ver si le doy ¡Toma! Esa la ha picado Vale No gastes más Corre A ver si le doy Ahí Y ahí Bien A ver Saca el punto débil ¿O qué va a hacer? Vale De momento Vamos tirando Mira donde había una planta Y otro spray, tío Coño, no lo sabía Joder A ver Píllalo, venga Píllatelo Total Vale, esto está cargado Vamos a aprovecharlo Corre, corre Este es un ¡Oh! A ver ¡Muere cabrón! Dios mío Un tirito Al punto débil Me da tiempo ¡Oh, fuck! Bueno Por lo menos Le hemos dado Es que es muy duro, tío Venga El brazo no me deja pasar Vale Voy a ir a dejarlo Si me deja pasar Ahí A ver El tirito te va ¿Le puedo dar? No A ver Es que le da Seba A los puntos débiles Le di Por lo menos Le he dado A ver Vale Ahora esto Con esto Vamos a pillar esto Corre ¿Le doy? Se va Hijo de puta ¿Dónde está? Ven, ven Vamos a por él Ahí, ahí Que le pique Que le duela Vale A ver, ven Pilla esto Anda Estoy concentrado Lo sé Soy consciente De ello Soy muy consciente Déjale Déjale que venga Que hay aquí un tanque De estos para explotar Déjale que venga ¿Por dónde viene? ¿Hola? ¿Puro boros? Ven, ven Ah, que eso se puede tumbar Túmbalo Claro Ahí Déjale que se le pegue Ahí Le queda poco Yo creo ¿Eh? Bien Ahí está Hala Tomas por culo Hombre Hala A cagar Oh Hala Otro nivel menos Una A Pues claro Porque me ha matado una vez Pero bueno Siempre hay tiempo Para hacerse Otros rangos mejores Y demás Vale La voy a mejorar La capacidad Para que me la recargue Y de momento Retírala Retira esto Retira esto Retira esto Retira esto Y me voy a poner El rifle Que está aquí Vale Y la pistola Claro Ahí Vamos a cambiarla Así Que estoy más acostumbrado Eh Mira Tenía un lanzacohetes También Pero bueno De momento lo voy a guardar No lo quiero No lo quiero usar Ahora mismo Vale ¿Tesoros tengo algo? No Pues de lujo Podemos seguir Podemos seguir Capítulo 5-3 Instalaciones Uroboros Tócame ¿Sabes? Selecte DNA No importa lo que dice Ella es solo un terrorista Fin de la historia No se puede riscar Uroboros De salir de aquí Y infectar a la gente No hay ningún objeto Por aquí Si los coges En su momento Si Si no 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 puedo sacar El mapa Ahí Ahí A ver Es para allá Es para allá ¿Cómo? Por ahí Ah O sea Tendré que ir por aquí ¿No? Supongo Por aquí hemos entrado No Por aquí no es Coño Que liada llevo yo Virgen Vale Es por aquí Por aquí Por esta Vale Tenemos escaleritas Y por aquí no hay nada ¿Verdad? Mira lo que hay allá arriba Ahí Total ¿Qué más me dais rompiéndolos ya? Es que realmente me da un poco igual Por aquí creo que hay un documento O algo así Si no me equivoco Abrir Ah mira Una joyita bien rica Te adelantas mucho Tú Seba Es que te adelantas mucho A ver Pa 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 Vale A ver Vámonos Si ya total Creo que es este nivel Ya el de O todavía no Tío Llevo diciendo Un siglo Que este es el nivel de Wesker y Jill Y nunca acierto Ahora me voy a callar Creo que es este Pero no estoy seguro No estoy seguro A ver Seba Espérate eso Muy bien Vámonos Se arrolla el virus Té a partir del progenitor Efectivamente Y aquí que tenemos A ver Eso No, 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 no Vale Esto si es pa ti La de pistola Bueno Aunque de pistola no tiene Esto es pa mi Y esto es pa mi Voy a recargar Y te las voy a dar Porque es que si no Toma Joder tío Pero es que fíjate Toda la munición Que tiene de ametralladora Es que le debería Dejar la pistola Y ya está Debería quitarle La ametralladora A la Seba Porque es un hueco Que ocupa ahí Para nada Pero bueno Oh oh Creo que sé Lo que me va a salir aquí Si mal no me equivoco Y si mal no recuerdo De man un tío Bueno guárdala Mientras la guardes Todo estará bien Cuidado 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 Toma Y toma Pero como sigues disparando Que te he volado la cabeza Hijo de puta ¿Vienen más? Si que vienen más Que preguntas tienes A ver A ver Donde va el flipado este Vale Muerto Y tu que Tú te mueres Ahora Creo que va a salir Cucarachita O todavía no 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 parece What Se oye Como si fuese Mírala Ahí viene La hijaputa Qué puntería Bien Por lo menos Ha muerto Uff Es que las temo A estos bichos Cuidado Mira quien está aquí Uno menos Dos menos Dame esto ¿No viene por detrás otra? No sé por qué me suena a mí ¿Viene alguno más? Están aquí preparados Para el ataque ¿Oí vos? Hijo de puta Cómo me ha esquivado Vale Tres balas Fatal Voy a usar un poco de pistola A ver si no A ver La cabecita Toma Magnum Pa' mí Pistola Pa' mí Y pisotón Ahí Le voy a dar a Seba Que tiene menos ¿Muerto? Sí Esas balas son pa' mí Ahí Oh, oh Cuidado Oh, oh, oh Que viene, que viene Que viene la hijaputa Abre, abre Buah, tío Están compinchados Corre Corre Que viene, que viene Mierda Fuck Le arranca la cabeza Y no ve A ver Dispara, Seba Bien No, no Vale Está controlado Que las temo Estas bichas Las temo Pero mucho, eh A ver Cómo vamos de balas De pistola Píllatelas tú Píllatelas tú Seba Porque es que si no Pa' mí Esto pa' Seba Ven Píllate eso Esto pa' mí Y aquí dentro Puedo entrar Ay Mierda Corre Corre Viene Sécate Ahí, ahí Fuck Bien Me quedo sin cartuchos Tío Me quedo sin cartuchos Uff Saca la pistola Es que, tío Sí puedo abrir esto Sí Ah, hay una palanquita Aquí Vale A ver Orito Eh, pistola Pa' Seba Cartuchos pa' mí Esto pa' mí Esto pa' mí Esto píllalo Seba Que no me No tengo hueco Coño Y hay un arma ahí Esto A ver Guárdame esta munición Anda Igual Quédate tú esta Anda Venga Vamos a hacer las cosas bien Oh Ya tengo nuevo rifle Ja Ya tengo nuevo rifle Vale Ya tengo rifle nuevo Vamos a activar esto Es que donde esté el PSG-1, tío Es que donde esté el PSG-1 Que se quite todo Sale alguien más No, ¿verdad? Bueno Sí salen, sí Toma A ver Tío Se supone Que le estoy dando las granadas Que viene, que viene Déjale, déjale que venga A ver Si le doy la cabeza Ah, ya está muerto Ah, bien Bien, bien Ah, que lo tengo que mover yo Verás Me da fiar de ella A ver Que tal lo hace Ya están disparando Mira Oh Y le sale bicho Es que Tócate el nabo Se va Cuidado Otter Madre mía, chaval Corre, corre Quien dispara Quien dispara Y Toma Cabrón Toma, aprovecha, eh Vale A ver Voy a pillar yo uno Y Seba Píllate tu otro Roger, Roger Roger, Roger 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 lo que oyes A ver Esto para mí Esto Mierda Ven Seba Ven Yo prefiero estas balas ¿Qué quieres que te diga? A la Vámonos No sé si me estoy dejando algo O no No tengo ni idea La verdad En rollo Algún tesorito Que haya por ahí Pero Me da igual Es que me da igual La verdad Macarena Que viene Que viene Que viene el flipao Oh, Dios mío Lo veo Lo veo Que duro Increíble No se muere todavía Pero ¿Cuántos disparos Del rifle Le he pegado Al desgraciado ese? Ya la hago ¡Pua! Ya la hago El pisoto Oh, oh, oh Que explota Uff Vale Vamos Avancemos Avancemos Sin temor Bueno Algo de temor Si que tengo La verdad ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde va este? Toma Toma Oh Fatal Fatal ¡Adiós! ¡Me ha matado! ¿Pero cómo? ¡Oh, tío! ¡No, hombre! ¡No! A ver Esto para ti Ahí Y estos tres para ti Ahora Vamos a ver Esto retirar Y esto mejorar Hombre Es que menudo riflaco ¿Eh? ¡Ay! Me sirve Mira telescópica Aumenta la mira Venga, va Mide el fuego Sin cesar Mientras se usa Ah, bueno Eso ya es una mejora Que tiene Vale, vale Voy a subirle un poco La capacidad Aunque esto Yo soy más de mejorarlo Cuando gasto unas balas Pero bueno Vamos a ver Esto te lo retiro Esto te lo retiro Esto te lo recargo Esta granada La debería haber usado De hecho Pero bueno Esto ponlo ahí Debería haberla usado Ahí en ese pegote De cabrones Que había A ver Tengo alguna planta No No pasa nada Y ahora que me vende El PSG-1 ¿Verdad? Sí Vale ¿Qué hago? ¿Le retiro a Seba el arma O se la dejo? Va, se la voy a dejar Venga ¡Qué maza! ¡Qué maza! ¡Oh no! Desde aquí Tío Bueno A ver Los matatui Uno menos Dos menos Ahí Bien Vamos para acá Tú vas a morir Así A ver Pues no Vale Me he quedado sin balas Pero me da igual Sí hombre Déjamelas a mí Qué egoísta la tía A ver Tú cómete un cartuchazo Un segundito Y ahora voy a venir Y ahora voy a venir Para aquí Y cuanto se abra Hago Muere Antes de nada ¿Se abre o no se abre? ¡Me cago en Dios! Qué mal aprovechada ¿Eh? Que te mueras Estoy diciendo ¡Coño! Fatal ¿Eh? Tira para adentro Dame esto A ver Matatui Uff Cabecita loca Muere Muere ¡Joder! Cuidado Tiene uno por cada puerta No Si tontos no son Desde luego Vale Uno menos Vamos bien Dame Dinerito fresco ¿Está aquí dentro el bicho? Hostia Que si está aquí dentro Me cago en Dios Píllate esto Ven Ahí Me sirve Ala Pilla cosas Se va No hombre No Pero que necesidad Bueno Da igual ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Esto es un tesoro? Hostia Collar real Es verdad Ni me acordaba ya Tío Tío Aquí hay un documento Pa 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 Vale A ver Vámonos Vámonos Se va Por favores A ver A ver A ver Cómo vamos de inventario Píllatelo tú Anda Esto pa romper Pa romper Píllate eso ¿No puedes coger esto? Se va Hostias Pues dame la granada Venga Y aquí que salía Ahora No me acuerdo Dame unas balas Píllate tú Esas Eh Damelas Y píllate tú Esas Vámonos Hostia Tío Que salía aquí No me acuerdo No me acuerdo La verdad Por aquí creo que había Un talismán De esos ¿Cómo es? Un emblema Mirando bien Creo que si miras bien Con el rifle Por aquí había un emblema Lo que no me acuerdo Es dónde Como para buscarlo ¿Sabes? Ah Es cuando estás bajando Que ahora salen cabrones Es verdad Es verdad Ahora salen cabronazos De estos Sí 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 Cierto Cierto A ver Hay que darle aquí Totalmente cierto Sí A ver Creo que había una zona Por aquí Donde salen cabrones Y había un Cacharro De esos Mira esto Mira esto ¿Qué te parece? Oh Fatal, eh Mucho movimiento aquí Para concentrarse En disparar No me acuerdo Esto que está yendo Para arriba Supongo Sí Está yendo Para arriba No, no, no No te acerques Al borde No te acerques Al borde Mientras no sea Imprescindible ¿Para qué? Voy a gastar balas Mira este listillo Me para la cacharra ¿Dónde está? Pues sí A ver, a ver Toma Anda Le he dado ¿What? ¿Cómo le he dado? No entiendo ¿Cómo coño le he dado? No sé cómo coño le he dado, eh Pero bueno Mejor Vale, vale Déjalos Déjalos que disparen Si mientras no me toquen Las pelotillas ¿Cómo va a hacer este? ¿Qué es lo que pretende Hacerme este hijo puta? ¡Uf! No sé si Si le he matado O qué coño ha pasado Ah, no Está vivo Está vivo el hijo puta ¡Toma! Ya no estás vivo ¿Alguno más? Que tenga yo que asesinar Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Que está parando esto? ¡Muérete, coño! ¿Dónde está? No le veo No le veo No le veo al hijo puta Aquí Toma Oh De repente Qué velocidad Yo es que no voy a disparar Seba, dispara tú Si quieres Yo mientras esto Este movimiento así Es que no voy a disparar No voy a gastar más balas Paso Por aquí no hay balas, ¿no? Una balita así Perdida Yo qué sé Estaría bien Qué va No hay, no Estamos llegando ya Ya estamos llegando Sí Paso de cabrones Es que es una tontería Oh ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ves? De estos ya no paso Estos sí que me los voy a cargar Espérate a ver si se para Se va a parar ahí justo Ahí Ahora le hago Pimba Pimba Muerto ¿Alguno más? Hombre Qué pregunta es esa Ahí va Vale Muere Ahí Dios mío Vámonos Vámonos Evita Esto lo va a coger Tú, ven No puede cogerlo Oh, oh Pues mira Esto para ti Y lo pillo yo Venga Claro, pero no la puedo combinar Con esta Bueno, no pasa No pasa nada Y si pasa Se le saluda Vamos, vamos Vamos Vámonos Hay nadie aquí Me creía que iban a salir No sé por qué Vamos, Se va Amigo Mira dónde estoy Esto ya Esto me suena más Esto ya me suena más Aquí no hay nada No hay ningún Mira Sabía yo Gizmi, Gizmi Un rubí Allí al otro lado Está el enfrentamiento Contra Wesker y Jill Sí Esto para mí Esto para mí Está cerrada desde dentro Ah, es verdad Que hay que subir Toda la pesca Bua Bua Cumpemos Píllate eso Se va Esto lo puedo activar Ahí Y empieza a funcionar eso Sí Y van a salir Van a salir Van a salir Bichitos con garras Y lengua larga ¿Sabes? Van a salir Bichitos con garras Y lengua larga Pilla Y pilla Qué remedio Así Me voy a subir yo Se va Olvídate Tú mándame Para arriba No Lo activas tú Ven, ven Lo vas a activar tú Yo subo Tú lo activas Y me cubres con la pistola Te jodé Eso es Eso es Tú cúbreme con la pistolita Nada por aquí Nada por allí Ahí viene Ay, what Pínchale No, no puedo ¡Hala! ¡Qué hostia! Oh, oh Ese está vivo Uf Pocos cartuchos, eh Pocos cartuchos tengo Ocho cartuchos Para ser exactos Y allí no puedo No puedo No puedo Cruzar allí Uf Uf Tengo granadas de estas Pero creo que estos No las hacen nada A estos cabrones Unos cartuchitos Guau, cargas ácidas, tío Uf Qué mala pinta Tiene Oh, no Eh La voy a usar Necesito estos cartuchos Sí o sí Son imprescindibles Corre que lo puedo matar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! Oh, me dio el cabrón ¡Fuck! Estoy concentrado, eh Retirada, retirada Una retirada a tiempo Está muy bien también Mierda A ver si le puedo pillar A alguno Una puñaladilla No Pero puedo cruzar Me sirve ¿Aquí en medio hay algo? No Me creía que había algo ahí También me podía haber ido Y haberlos esperado abajo Que está Seba Y me podrá ayudar ¡Ah! Vale Es que son duros, eh Mira, cartuchos Mierda Seba, cúbreme Por tus muertos Fuck Me van a matar Oh, pero no me ha matado todavía, eh Corre, corre No, no, no Imposible, imposible 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 Oh 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 Qué lástima Estoy muerto, gente Ya no hago nada No Estoy muerto Ah Qué putada Tronco Bueno No pasa nada Ahora ya sé cómo hacerlo Es que se me había olvidado La técnica milenaria La verdad Retírate esto Esto también Porque total Tengo cartuchos encima No No tengo, no Qué lástima, tío Tenía que haber Centrado en mover eso Y bajar Y cargármelos abajo Pero bueno Pues nos vamos así Venga, va Hay que volvérselo a hacer Hay que volvérselo a hacer Pero bueno Ya vamos más preparados De hecho estoy por irme Uy Ahí va No Anda No me acordaba de esto O ya que estoy Voy a pasar de ellos A ver si por lo menos Me da tiempo a bajar Y abajo ya tengo la ayuda de Seba Corre, corre Corre Ahí, ahí Ay, se están despistando Bueno, este no Este es el listo Voy a usar esto Me da igual No me la quiero jugar Ahí Vamos, vamos Pa' abajo Vamos pa' abajo Seba, Seba Te voy a abrir la puerta Seba Vamos, vente pa' acá Ahí Me tenía que haber traído quizás lanzagranadas Ala, todo lo que hay aquí, chaval Flipa Joder, Seba ¿Dónde estás? Madre, todo lo que viene, chaval ¿Hay alguna retirada? Fatal Madre mía Estamos rodeadísimo Oh, fuck Corre, corre Ahí, ahí Uf ¿Me hubiese hecho un insta kill Si me llega a pillar? Corre, recarga Por lo menos están muriendo Buah ¿Dónde vas? Flipao Ayuda Ayudo A ver Estoy concentrado Sí, gente Pero es que esta zona Telita, macho Yo creo que ya están todos muertos, ¿no? Píllate balas de pistola Píllate esas también Bueno, me las voy a pillar yo Ahí, ahí Cositas, cositas Voy a activar esto Pa' bajar el puente Ahí la llevas Aquí habrá cosas Me imagino Hostias Que si hay cosas Esto pa' ti, Seba Y píllate esas balas Porque yo no las puedo coger Esto Vale Y ahora cuando pase la siguiente zona Bueno, realmente no sé si saliera por la Magnum Para Wesker Ay, aquí mira lo que hay Corazón blanco este Creo que era, ¿no? Ah, no El topacio El corazón está adentro Es verdad Es verdad, es verdad A ver Se viene, ¿eh? Se viene Se viene Sí que se viene, sí Esto lo voy a dejar un trozo Quiero ver a mi waifu No, esta no es mi waifu Esta no Esa, esa que ha mencionado Chris Esa sí Ahí está Es internacional Es internacional Uff 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 Tome ahí Várgame Dios Hlene ¿De qué? Huga a todo Queremos algunas respuestas No ha cambiado No ha cambiado Nunca puedes correr Siempre No ¡Hombre! ¡Wesker! ¡Estás vivo! ¡Vamos, Wesker! Nosotros nos conocimos en la estación de Spencer, ¿no? Bueno... ¿No es esta una gran reunión de familia? Me parece que se quita el traje que todos pensamos... ¡Ahí va! ¡Que es Jill! Es tan lento para seguir. Jill... ¡Jill! ¡Es yo, Chris! ¿Qué? ¿Estás seguro de que es ella? La única y solo. ¡Válgame, Dios! Voy a intentar... quitárselo con ayuda de Sheba, que tiene un logro. Realmente lo puedo hacer cuando empiezo otra partida. Pero voy a intentarlo. Vale, sí, ya. Que si no... Guardando. A ver, Wesker. Eres un flipao, ¿eh? ¿Te lo he dicho alguna vez? Toma. Un par de tiritos. Sé que te gustan. ¡Eh! ¡Flipi! ¡Wesker! A ver... ¡Oh! ¡Me dio, eh! ¡Qué cabrón! ¡Ven, Sheba, corre! ¡Helpme! ¡Ven, Sheba, corre! Vale. Hay que abrir aquí, coño. Me lo estoy haciendo mal. Ahora viene Wesker. Y te hace... ¡Pimba! Y te destroza. ¡Corre, corre! Que por aquí le vencen más fácil a este. Vamos, 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 vamos. ¡Amo, amo, amo, amo! ¡Amo, amo, amo, amo! ¡Corre, corre! A ver... Vamos a dejar por ahí a Jill que dispare tranquilamente. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que necesito tu ayuda, Sheba! Que por aquí había un ataúd que creo que me tiene que ayudar ahí a abrirlo, este. Míralo. Me tiene que ayudar, sí. Venga, 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 venga. ¡Venga! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, Sheba? ¡Por Dios! ¡La están quitando vida! ¡You can't hide forever! ¡Pues que eres un pesado, tío! Tengo que ir... Ya viene. Creo que viene Sheba ya, eh. Pues como no se dé prisa... Que sí. Pero, Sheba, o te das prisa o viene el rubio. ¡Seba! ¡Ah! ¡Aquí vale! ¡Ahí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Sí, aquí estoy! Listo para verte. ¡Hola, Wesker! ¡Adiós! Jill, quédate abajo. No hace falta que vengas, eh. Vale. Si tú lo dices... ¡Buah! Espérate, espérate. Necesito concentración. ¿Se va? No, no se va, no. Necesito hacer un hueco también. ¡Uh, tío! ¡Qué agobio! Espérate. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tira esto. Necesito esto. Esto. Dame todo, dame todo. Vale. Cállate, Wesker, que eres muy pesado. Voy a bajar, voy a bajar. Un poco de los nervios. ¿Qué le hago en la espalda si le veo? ¡Oh! ¡Oh, no! Le gusta bailar al desgraciado este. ¡Corre! Ahí, ahí. Eso le duele. ¡Eso le duele! Ahí. Voy a dar. ¡No, fuck! Pero... ¡Pero Seba! ¿Dónde se ha ido? Está flipada, eh. Está flipadísima, tío. ¡Pero no te vayas! La madre que la parió. ¡Dame esto! ¡No! ¡Te lo voy a cambiar! ¡Dar! ¡Ahí va! ¡Que viene! ¡Que viene el de las gafas! Espérate. ¡Seba! ¡Necesito estas balas! ¡Corre, ven! ¿Tengo curas? No, no tengo curas. ¡Qué divertido! ¡Vamos, Wesker! Sí, sí, ven, ven. ¡Ah! ¡There you are! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Uf! Ahí... Yo creo que no voy a conseguir que se vaya antes de tiempo. No lo voy a conseguir, eh. Pero porque tengo la esta sin mejorar también. Pues que eres el bailarín. Sí, sí que es bailarín, sí. A ver si le hago la chuleada aquí. Le hago la chuleada y le disparo por la espalda. Está complicado, eh. No sé si iba a poder contra él. No sé si iba a poder contra él. ¿Qué hace? Hombre, Seba, que viene de visita. O sea, déjale que se vaya. ¡Corre! Uno, dos, tres, cuatro... ...y placa, placa, placa. ¡Está Cris mamadísimo! ¿Por qué te crees que está tan mamao? Flipao. No hay por aquí ni una planta, tío. Ni una planta, ni un spray, ni nada. Pobre, Seba. ¡Vamos! ¡Vamos! No, va a morir. No llego, ¿eh? No llego, ¿eh? A ver... Una plantita... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Necesito otra! ¡La roja que he visto antes! ¡Pero aceptas tu fecha! ¡Necesito la roja! ¡Pero está aquí el cabrón este! ¡Fuuuun! ¡Ven, Seba! ¡Ven, Seba! ¡Mierda! Bueno, me sirve. A ver, Jill... ¡Corre, corre, corre! No sé cuántas de estas habrá que hacerle para conseguirle... ...derrotar, hacer que se vaya antes. Que sí, que siempre lo puedes hacer en la nueva partida, pero... ...yo qué sé, tío. ¿Qué te crees? ¡Chaval! ¡Soy Chris, el destructor! ¡Ay, ay! ¡Lo he conseguido! ¡No! ¡Sí! ¡Lo he conseguido, creo, eh! Creo que lo he conseguido. ¡Se va! ¡Se va! Sí, sí, sí que lo he conseguido, sí. Ahora hay que centrarse en la pobre Jill. Hay que centrarse en Jill ahora. ¡Vale, que sí! ¡Ay, Jill! ¡De verdad, eh! Que sí, que sí, que lo sé, que lo sé, que lo sé, que lo sé. Pero quiero, quiero... ¿Dónde estaba el... el... este... No había por aquí un... Eso, eso que hay en el suelo. Esto, esto, esto es lo que quería. A ver, Se va. Ven. Mierda. Voy a darte esto. No, esto, no. Esto, guárdalo. Guárdalo bien. Todas, guárdalas bien. No, 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 no. Estupendo, eh, Se va. Pero bueno, como hay otra, me sirve. Oh, no me puedo meter ahí. Yo iba por la flor roja, pero bueno. A ver, ¿cómo se hacía esto? Para no hacerle daño a... Ah, sí. Ahí. A ver. Jill. Es que fíjate, fíjate, la tía, eh. Es increíble. Mira pa' aquí. A ver, a ver. Jill, por favor. Corre, corre, corre. ¡No, hombre! Pues Se va la que la tiene que sujetar. Ahí va, que le doy un tiro. Se me va. Ah, le puedes rogar, también es verdad. Jill, ¿qué haces? Ahora, sujétala. Bueno, eso no es sujetarla, pero bueno. Venga, va. Déjala que se ponga en pie. Que lo quiero hacer con Seba, que también tiene un logro. Es mí, Chris. ¿No te reconoces a mí? Joder, tío. Pero Seba, ¿qué haces? La va a reventar, chaval. Voy a tirar un poquito. Un poquito, eh. Un poquito, un poquito. Para que se vaya quitando un pelín. ¡Uepa! Toma, pata. Es que a ver, Seba. A ver. Segura, te anda. ¿Dónde está Jill? ¿Dónde has ido? ¡Virgen! Agárrala. No lo hagas, Jill. No quiero hurtarte. ¿Qué haces? No lo hagas, Jill. Jill, ¿qué haces? ¡Para esto, Jill! ¡Apérame! Ahora. Así. Corre, Seba, tira de ello. Tira de ello. Ah, es Seba la que tiene que tirar. O sea, la que la tiene que agarrar. Si no, no lo puedo hacer. Vamos, 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 vamos. Déjala que se ponga en pie, da igual. A ver. No, pero no le hagas eso, tío. No quiero dispararla porque la puedo matar. Es que la puedo matar. ¡Mirá! ¡Apérate de ello! ¡No lo hagas, Jill! ¡Ahora! ¡Tengo que tomar ese dedo! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre, arrancáselo por dios! No. Hay que hacerlo una o dos veces más por lo menos. A ver Joder, chaval Ahí va, que me va a disparar desde ahí ¿Pero qué es, Spider-Chill? Venga Tío, ahora no me hace ni puto caso No, pero eso no Agárrala Ay, de verdad No quiero tirar, quiero que la agarre Seba Para el logro este de mierda Estoy del logro hasta los huevos ya, la verdad Venga, va Agárrala Ahí A ver Arráncaselo, arráncaselo ya, por Dios Por Dios No, queda, creo que una más, eh Si lo hago una más, yo creo que sí Pero frena, Jill No la agarra, es que también Seba Es que también Seba Ahora Ahí Venga, agárrala Arráncaselo de una puñetera vez Coño De la madre No No Buah Mírala, Spider-Chill Es que flipa Ahí Corre Arráncaselo ya, tío Lo que tarda, la virgen Ahí está Ahí estamos Oh, Dios Oh, Dios Mío Oh, pobrecita Jill, coño A ver cuándo sale en otro juego, tío Desde esto no se la volvió a ver Jill Qué bonito, mega, qué bonito Qué bonito Oh, Chris Pobrecita Pobrecita Lo siento En el alma Vale Pues otro nivel menos Una A Claro, he muerto dos veces Es normal Es so normal No pasa nada Vamos a guardar Bueno, vamos al siguiente Level Voy a retirar esto Espérate Vamos a recargar así un poco Esto lo retiramos Espérate, espérate Esto para vender Esto para vender Esto para vender Esto para vender también Estos tres para vender Y give me money Y este para vender Que te da 10.000 Flipas Vale Pues Yo creo que nos podemos ir así Esto Joder No tengo Qué lástima, tío Mira, esta La puedo ir mejorando ya Si quiero Porque la tengo que tener mejorada Para Vale Ahí Capacidad también Me quedo sin pasta Vale Nos falta una de 10.000 Para tenerla a tope Que es lo que yo quiero Tenerla a tope Y dejarla ya Subida Esto Vale Pues Podemos continuar A ver Que me ven de nuevo La magneum ¿Verdad? Efectivamente La lightning hawk Qué guapa Está ese arma Chaval Vamos allá Vamos allí No sé si me quedan Dos niveles O tres Ah, este es el del barco Tío Este nivel Es un coñazo Que flipa Pues no tengo ni puta idea Sheba La verdad Vale Dejar de charlar Por favor Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Hemos cruzado Varios niveles Y finalmente Lo hemos dejado Al acabar el nivel De De mi querida Waifu Jill Ya sabéis Que para mí Es el El top femenino De personajes De videojuegos O sea Jill es mi Mi favorita En todos los aspectos Ya lo sabéis Y bueno Hemos visto Al señor Wesker Que menudo cambio Pegó el cabrón Después de De varias entregas De la saga En las que apenas Le vimos O directamente No le vimos Porque Después de lo acontecido En Resident Evil 1 Ya sabéis que Wesker desapareció Durante mucho tiempo Luego le vimos Un pequeño fragmento En Resident Evil 4 Y más tarde Aquí es donde Obtuvo bastante Más protagonismo Aunque en mi opinión No fue muy bien Aprovechado Lo que es el villano Pero de eso Hablaremos en el siguiente Capítulo Que vuelvo a repetir Será el capítulo Final de la serie Gente Así que nada De momento Poco más Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os estoy dejando Abajo en la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más Que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Amén.